Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leandro Silva, ella es Silvina Rearte, los dos somos propietarios de Ajo Negro, somos de acá de Cipoleti, Río Negro, y lo que nosotros hacemos básicamente para que se entienda por ahí es un poco la cocina de la abuela, pero con un toque de una vuelta de rosca. Por decirte, tenemos una mermelada que es de naranja, zanahoria y caléndula, tenemos una mermelada de rosa mosqueta, manzana caramelizada y sésamo tostado. Bueno, nosotros tenemos tres variedades de alfajores, el primero premiado fue el alfajor de chocolate blanco, tiene de relleno una ganache de chocolate blanco y arándanos con un centro de mermelada, ese ganó una medalla de bronce al mejor alfajor de chocolate blanco en el mundial del alfajor. Después el de rosa mosqueta, que lo elaboramos a base de nuestra mermelada, que te contaba recién Leandro, tiene una ganache de chocolate blanco y rosa mosqueta, y un centro de mermelada de rosa mosqueta, manzana caramelizada y sésamo tostado. Y el tercero, que no por no tener premio no está bueno, la verdad que es bastante elegido también, tiene dulce de leche con whisky y arriba tiene mani tostado, escamas de sal marina y tajín. Nos pueden encontrar en Instagram como ajonegroalmacendeli, o si no, en nuestro almacén, que queda en la calle Mariano Moreno, 197, hacemos horario de corrido de martes a sábado y los domingos abrimos por la tarde. ¡Suscríbete a nuestro canal y activá la campanita y dale like!